Llegaron desde Santiago al aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, en la región de Magallanes. Cuatro personas que fueron sorprendidas a tiempo, tratando de ingresar a una de las zonas más libres de COVID en Chile, con un PCR adulterado. Que debían de ser más conscientes de las cosas que hacen. A mí me molesta eso, la verdad que a mí me molesta. Aparte de tú de protegerte, vienen otras personas y es como agredirte. Magallanes, que solo reporta cuatro nuevos contagios en las últimas 24 horas, ha logrado vacunar a prácticamente toda su población contra el COVID. Por eso el control es implacable. Las autoridades detuvieron a siete personas tras ser sorprendidas en una fiesta clandestina en Punta Arenas. Y el castigo, además de un sumario sanitario, fue riguroso. A todos, incluidos quienes falsearon su PCR, se les suspendió el pase de movilidad. Esta suspensión va a estar activa mientras se desarrolle todo el proceso de sumario sanitario y hasta que paguen la multa correspondiente. El pase de movilidad es un beneficio para los ya más de 12 millones de vacunados con esquema completo en Chile. Por eso, de infringir la norma sanitaria se suspende. Un pase con el que aún no cuentan los rezagados, quienes podrán vacunarse la próxima semana con dosis Sinovac, que ya están en nuestro territorio. Todos aquellos que quieran tener pase de movilidad para las fiestas patrias, tienen que vacunarse la próxima semana. Y pese a que ya se alcanzó el 80% de la población objetivo vacunada, la amenaza de la variante Delta y de una disminución de la inmunidad con el pasar del tiempo sigue latente. Por eso se espera partir dentro de poco con la vacunación con dosis de refuerzo. Las personas inmunodeprimidas serán las primeras en la fila. Y todo indica que debieran sumarse adultos mayores y el personal de salud. Al menos así lo han recomendado expertos, como el Comité Asesor en Vacunas KV. Todavía no tenemos esa decisión, pero sí probablemente lo vamos a hacer en esos grupos, como partimos con el Plan Nacional de Vacunación. Que nosotros tenemos ya, hemos firmado contratos para poder tener las vacunas disponibles para colocar esta dosis de refuerzo. En Uruguay, el gobierno anunció que se ofrecerá una tercera dosis a personas inmunodeprimidas. Israel ya comenzó a vacunar con refuerzo a pacientes con cáncer, por ejemplo. Y en República Dominicana, quienes han recibido dos inyecciones de Sinovac, ya están siendo inoculados con una tercera de Pfizer. En China, un estudio preliminar señala que una tercera dosis eleva la inmunidad entre tres y cinco veces. Mientras que en Chile, pronto conoceremos los resultados de un estudio clínico, que será de ayuda para tomar una decisión en base a la evidencia. Se les tomó anticuerpos, se vacunaron con Sinovac y se les vacunó como dosis de refuerzo con AstraZeneca, con Sinovac y con Pfizer. Y vamos a tener la próxima semana los resultados. Buena información respecto a la seguridad durante el tiempo transcurrido después de esta dosis de refuerzo y también el aumento que se observa en los niveles de anticuerpos. También vamos a saber si es que el poder combinar vacunas es una posibilidad. Resultados esperados para continuar con un plan de vacunación que nos ha permitido frenar el avance del virus, disminuir los contagios y muertes a causa de la pandemia.